Conmoción en Bolivia por abuso sexual y muerte de un bebé de ocho meses. El caso ocurrió en un orfanato en la ciudad de La Paz. Sectores piden castigos ejemplares para los responsables del crimen y anuncia movilizaciones este lunes. Paola Cuentas, periodista NTN24 en Bolivia, tiene la información. Paola, muy buenas noches y adelante. Buenas noches amigos de NTN24 con esta lamentable noticia desde Bolivia. La ciudadanía totalmente consternada ante esta violación sexual. A un menor de tan solo ocho meses de edad. Él además se encontraba en un hogar de niños. Un orfanato donde se supone debería gozar de cobijo y seguridad. Más detalles de este hecho en el siguiente informe. Consternación, indignación, impotencia. Ninguna palabra es suficiente para describir el sentimiento que genera lo ocurrido en Bolivia. Alexander, así recientemente bautizado, de ocho meses de edad. Hijo de padres alcohólicos, fue enviado a un hogar de niños abandonados. El hogar virgen de Fátima. Allí, donde debió encontrar cobijo y seguridad, encontró la muerte. Informes preliminares dan cuenta de una agresión sexual. Quienes lo cuidaban antes de ser llevado al hospicio, no pueden contener las lágrimas al recordar a quienes consideraban su angelito. Es doloroso. Ahora no sabemos qué suerte corren nuestros niños en el hogar. Sí, que sea justicia. La noche del suceso, el pequeñito fue trasladado a un hospital donde la atención le fue negada. Afirman que falleció con un paro cardiorrespiratorio debido a la hemorragia abdominal ocasionada por la violación. Diez personas fueron aprendidas, seis médicos de turno, del no socomio que negó la atención y cuatro funcionarios del orfanato. Un galeno, el portero, una niñera y la administradora. Estamos hablando de infanticidio, estamos hablando de violación, estamos hablando de encubrimiento. La policía y el Ministerio Público procedieron al registro del hogar de niños. Se realizará un examen médico a todos los pequeños que residen en el lugar y es que surgen más denuncias de supuestas irregularidades. Celia Laura vende flores cerca de estas instalaciones. Afirma que en diferentes oportunidades escuchó gritos de los menores. Gritan las huevos, deben orinas en la noche y les pegará o les hará levantar. No mami, no mami, ¿cuántas veces he gritado? Los informes conocidos hasta el momento son bastante sensibles. Desgarro y sangrado anal, traumatismo abdominal y sangrado interno habrían causado la muerte de este bebé. El cuerpecito fue enterrado en medio del clamor de la ciudadanía por justicia. Señor, te imploro, te pido por favor, haga justicia a este niño. Este angelito lo han matado en la forma que lo han matado. Señor, esperamos de tu justicia, de tu divino corazón, Señor. El defensor del pueblo, Rolando Villena, exigirá la gobernación de la paz de la que depende el orfanato en cuestión, un informe acerca de las medidas de control y seguridad en estos recintos. Aunque en circunstancias diferentes, recordemos que este no es el primer caso de violación a un bebé en este país. En septiembre de 2013, una pequeña de siete meses de edad también fue víctima de agresión sexual. Frente al cuerpo sin vida del angelito Alexander, la ministra de Justicia compromete esclarecimiento del caso para que Alexander pueda descansar. Pero los que sí no vamos a descansar, vamos a ser nosotros y no veamos a esas personas que han cometido este tremendo crimen, sean sancionadas y las veamos en la cárcel. Y eso sí, no vamos a descansar. Y esta consternación se materializará a través de una protesta que se realizará este lunes a las 11 de la mañana hora boliviana, así convocada por activistas defensores de niños en puertas del hogar Virgen de Fátima, donde se encontraba este pequeñito. Exigen justicia para los responsables, que sean identificados, que este hecho no quede impune, pero además medidas de prevención para que esto no se vuelva a repetir. Con esta información, amigos de NTN24, retornamos hasta el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Paola, por la información desde La Paz. Y vamos precisamente, precisamente ahí, a La Paz, a Bolivia, con Yolanda Herrera. Ella es presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Muy buena noche, señora Herrera. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Le quiero iniciar preguntándole cuál es la primera reacción que genera dentro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia este caso de este bebé de apenas ocho meses. Muy buenas noches, Jesús. Informar que la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, como una organización de la sociedad civil, se encuentra indignada sobre el hecho acontecido con este bebé. Condenamos fehacientemente este hecho atroz con un ser inocente, con un ser indefenso que ha perdido la vida a raíz de este hecho, en nuestra opinión, monstruoso. Señora Herrera, ¿cuántas denuncias relacionadas a violación y vulneración de derechos de menores recibe la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia? Como Asamblea de Derechos Humanos tenemos denuncias en términos de violencia intrafamiliar. Normalmente denuncias de violaciones no llegan a nuestra institución, solamente violaciones por violencia intrafamiliar. Este tipo de hechos normalmente, cuando alguna vez llegan, canalizamos a las instituciones que tienen que velar por la vigencia de los derechos humanos. Y en el caso de este bebé que ha fallecido, lo que nos preocupa es que estaba bajo tutela del Estado, por cuanto había sido recuperado de los padres que lamentablemente tenían una condición no adecuada para mantener al bebé. Y que en estas condiciones perdió la vida. Sí. Ahora, como usted lo decía, este hecho genera mayor indignación cuando se trata precisamente de un niño, un bebé que se encontraba en un lugar de resguardo, como es el hogar Virgen de Fátima. ¿Qué pasa entonces con los controles a este tipo de instituciones? Es así. Como Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, nosotros estamos pidiendo un informe a las instancias que tienen que velar por la tutela de los derechos, principalmente de los niños, ya que este bebé ha estado bajo tutela del Estado. Y de lo que podemos identificar es que, en principio, hay una debilidad institucional en dos aspectos. Primero, en la asignación presupuestaria hacia este tipo de instituciones que tienen bajo su guarda niños, niñas en estado de indefensión y vulnerabilidad social. Dos, no se tienen efectivamente protocolos para la incorporación de un personal sensibilizado, formado para que ejerza esta labor, que es una opción de cuidado por niños, niñas y adolescentes. Tercero, el ámbito del seguimiento y el monitoreo que debería realizarse periódicamente a este tipo de centros, hogares, donde existen niños, niñas y hasta ancianos, es casi inexistente. Por lo tanto, estos tres y cuatro elementos que hemos mencionado muestran una debilidad institucional en estos centros donde están nuestros niños, niñas, adolescentes, cobijados. Señora Herrera, la Defensoría del Pueblo de Bolivia va a exigir un informe sobre las medidas de control y seguridad en orfanatos. Desde la Asamblea de Derechos Humanos también se pedirán estos registros. ¿Se constituirán quizás en parte acusadora en el proceso legal que se ha iniciado? Es uno de los aspectos del ámbito legal para restituir y sancionar. Pero lo que para la Asamblea de Derechos Humanos es principal, que se haga rápidamente un sondeo, una auditoría, en todos los hogares donde tenemos niñas y niños, y se revisen los presupuestos que están asignados para el personal que trabaja en estos hogares y además se haga una revisión psicológica y todo lo que tiene que darse en función de las personas que están en el entorno cercano que cuidan a los niños, niñas y adolescentes como medidas urgentes, preventivas de lo que ha venido ocurriendo. Y en el ámbito concreto de este niño, nos vamos a constituir en vigilantes de que los autores, tanto directos como indirectos, por corresponsabilidad, por omisión, han violentado los derechos humanos, tengan que ser debida y drásticamente sancionados. En Bolivia se han promulgado nuevas leyes de lucha contra la violencia. Sin embargo, los casos de este tipo se incrementan. ¿Quizás no son suficientes las normas emitidas por el gobierno? Es lamentable indicar que la sola promulgación de leyes, de normas, no son suficientes en el ámbito de que si no están acompañados con asignaciones adecuadas de presupuesto, con la formación de los operadores de estas leyes de los que efectivamente van a cumplir, entonces son leyes que en el discurso tienen un buen planteamiento, pero donde falla es en los operadores de la administración, tanto de la justicia y tanto de las instancias donde cobijan a niños o protegen a niños o tienen un nivel de accionar en este ámbito. Y por el otro lado, en el ámbito de la sociedad civil, es fundamental empezar a trabajar en todo lo que es el sistema educativo. Se tiene que transversalizar estos elementos del respeto de los derechos humanos en todos los niveles, desde el nivel escolar hasta el nivel profesional, porque el costo social de esta generación es alto. Se están perdiendo vidas, se están robando inocencias y se están generando antecedentes nefastos para una sociedad que tiene que vivir en armonía con la vida y con el respeto de los derechos humanos. Le agradecemos a Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, por esta entrevista para el informativo de NTN24.